Realmente nos dedicamos aquí en el Instituto al análisis de sismicidad en fallas activas, en campos geotérmicos también. Actualmente estamos trabajando en la implementación de una red de estaciones de banda ancha en todo el estado de Michoacán. Y para esto usamos equipo instrumentación sismológica que el Instituto ya ha adquirido en proyectos previos que hemos tenido nosotros. Y entonces estamos haciendo instalación de estos instrumentos en todo el estado para caracterizar zonas, zonas activas donde hay enjambres sísmicos, por ejemplo, como decía la doctora Ana Mendoza hace un momento, o también zonas de interés donde ocurren sismos repentinamente, analizamos a qué se debe esta actividad sismológica. Y hay una propuesta ya, por ejemplo, queremos ampliarlo para instalar en Nueva Italia, en los azufres. Hay comunidades que ya nos han dado oportunidad en el pasado, pero ahora como van a ser permanentes necesitamos resolver cuestiones que tienen que ver con telemetría, mandar datos, hacer un análisis casi en tiempo real de la sismicidad. Entonces es muy importante. Aquí cerca, muy cerquita, tenemos instalado un sismómetro en el Quinceo, justamente con apoyo de protección civil municipal, bomberos que nos han dado mucho, mucho apoyo. Sí, dentro de la universidad realmente existe la red sísmica Nicolaita, esta red sísmica que está liderada por los colegas de la Facultad de Ingeniería Civil. Ellos se enfocan a análisis dentro de la ciudad de Morelia, cuando ocurren sismos, ellos hacen una caracterización de cómo responde el suelo, y eso tiene efectos muy interesantes con las estructuras. Nosotros estamos ampliando la red de banda ancha, que les comentaba hace un momento, usando equipo que tiene otro fin, digamos. Nuestros fines son caracterizar, por ejemplo, estos fenómenos volcánicos que estaban ocurriendo en la meseta Purépecha, dentro del sistema de fallas en donde está inmerso el estado de Michoacán. Y hacemos colaboraciones, ¿no? Normalmente todos nuestros trabajos que hacemos dentro del instituto, compartimos datos con colegas de otras dependencias, como el Servicio Sismológico, quien lleva el liderazgo a nivel nacional en el monitoreo sismológico del país. Entonces, es un trabajo que se hace siempre en conjunto, tanto internamente dentro de la universidad, como con otras instituciones nacionales.